Bueno, tú has hecho muchas obras maestras, sin duda alguna. Muchas gracias. Pero, ¿qué tiene que tener un tema musical para llamarse obra maestra? Te tiene que calar, te tiene que calar. Primero, en el artista te tiene que llamar muchísimo la atención, te tiene que emborrachar de arte, de emoción, hasta incluso de que te haga llorar de emoción los temas. Yo no canto cualquier cosa al azar. Ha sido un trabajo bastante exhaustivo, bolero de toda una vida, ¿verdad? Covers que se los hemos escuchado desde nuestros padres hasta esta generación maravillosa. Y tienen que tener eso, tienen que tener emoción, que te gusten y que te lleven al corazón, que te lleguen al alma. Cuando escuchas un tema, Diego, ¿qué es lo primero que sientes? Es decir, ¿la letra o la melodía? ¿Qué es lo que más te llega? Yo tengo que sentir las dos cosas. Tengo que sentir el mensaje de la letra y luego que haya una melodía y haya una musicalidad que envuelva lo que es toda esa letra. Para luego tú poder personalizarla y hacerlo. Porque a mí no me gusta coger un cover y no ponerle mi pequeño granito de arena.